Se dice que la corrupción es el mal del siglo, sobre todo en Latinoamérica. Las noticias, los periódicos y hasta las redes sociales están abarrotadas de actos de corrupción. ¿Pero qué abarca este término tan amplio? A continuación, en Cultura Derecho, te contamos qué se entiende por corrupción y por qué nos afecta a todos. La palabra corrupción proviene del latín romper. Se entiende como corrupción al acto de destruir o alterar globalmente por putrefacción. También en la acción de dañar, sobornar o pervertir a alguien. La corrupción es un acto que daña o rompe a la sociedad y puede estar presente tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Como ves, es un tema muy grande, pero para que entiendas mejor te damos unos ejemplos. En el ámbito público, casi a diario somos testigos de los abusos de poder de quienes forman parte del gobierno. Basta aprender las noticias para enterarnos que un ministro o un funcionario usó su poder para darle trabajo a un familiar o sacar algún tipo de ventaja. El mal uso del poder público es corrupción. Uno de los campos en donde más intera la corrupción es en la política. Congresistas o asambleístas cuyos votos tienen un precio. O asambleístas que cobran a sus asesores un porcentaje de su sueldo para mantenerlos en su trabajo. Todo esto es corrupción. La corrupción se da en las grandes esferas cuando cobras millones de dólares por aplanar un terreno. Pero también en pequeñas, cuando un funcionario pide un regalito para realizar su trabajo. Todos estos actos son igual de reprochables. Como la corrupción abarca tantos aspectos, nuestra ley pena varios delitos que implican corrupción. Como el cohecho, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero o el peculado. Si quieres saber más sobre estos delitos, puedes ver los otros videos de nuestro canal. Queremos que estés informado al respecto. En el ámbito privado, la corrupción también está presente. Uno de los casos privados más famosos de corrupción es el FIFA Gate. Donde se cometieron delitos como soborno, fraude y lavado de dinero. Todo alrededor de arreglar partidos de fútbol. Las empresas privadas también pueden cometer actos de corrupción. Uno de los casos más sonados de corrupción de una empresa privada es Odebrecht. Cuando una empresa corrompió a varios gobiernos de Latinoamérica para ser elegidos en la construcción de muchas obras. Cabe señalar que si bien pareciera que la corrupción solo nos afecta a los latinos, esto no es así. Este mal es universal y se da en todas las regiones del mundo. Pero en países en vías de desarrollo es aún más grave, puesto que no nos permite desarrollarlos. Primero está el daño económico. El dinero ilegítimo generado por métodos de corrupción evade impuestos. Impuestos que se deberían usar para construir escuelas u hospitales. Además, que adjudicar una obra a quien no esté calificado para construirla solo porque dio dinero puede causar varios daños. Como un puente caído que mate a miles de personas por su deficiente construcción. Así que no, la corrupción no es un acuerdo entre privados. La corrupción cuesta vidas. También está el daño moral a la sociedad. Si eres de los que dice, robó pero hizo obra, estás justificando graves actos de corrupción. Dejando como mensaje a las nuevas generaciones que está bien ser corruptos, siempre y cuando dejes un poco de migajas para el pueblo. Para combatir la corrupción es necesario un cambio moral de la sociedad. Empezar por nuestros hogares, dejar de saltarnos la fila o de dar regalitos a los profes para que nos dejen pasar el año. Todos estos actos incentivan la corrupción. Quejarse del gobierno, asambleístas y funcionarios públicos, así como denunciar sus actos de corrupción, es un gran paso para combatirla. Pero también hay que hacer un mea culpa y dejar de cometer pequeños actitos de corrupción en nuestro diario vivir. Nosotros somos Cultura Derecho y queremos poner el conocimiento jurídico al alcance de tus manos. Yo soy Cris Pérez. Hasta un nuevo video.